Dos Premios Nobel de Medicina han visitado esta semana el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández. Se trata de Hamilton Smith y Erwin Neher. Estaban en España porque han formado parte del jurado de los Premios Rey Jaime I, que se han entregado en Valencia. Ya han aprovechado la ocasión para acercarse al campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH. Este era el momento en el que los dos Premios Nobel de Medicina, Hamilton Smith y Erwin Neher, llegaban al Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández. Lo recibían el rector de la UMH, Jesús Pastor, y el vicerrector de Investigación e Innovación, Manuel Jordán. Primero, una breve presentación del Instituto por parte de su director, Salvador Martínez. A continuación, un recorrido por las instalaciones del centro, pasando por laboratorios de última tecnología como el de microscopia multifotón o el de resonancia magnética. El cerebro es muy dinámico y misterioso. Mucho hay que aprender, pero creo que el Instituto aquí es realmente un líder en el área, así que estoy esperando escuchar sobre su trabajo. Bueno, una cosa muy interesante es esta dinámica de la representación del cerebro de las diferentes modalidades, y el hecho de que una modalidad puede influenciar la representación de la otra. Para concluir la visita, el investigador Luis Martínez les presentó el proyecto que está desarrollando sobre circuitos neuronales y su posible aplicación a las nuevas tecnologías para entender el comportamiento humano. Y eso sirvió de estímulo también para empezar a discutir sobre a dónde va la investigación en el cerebro, cómo está enfocándose las cosas… Smith y Neger estaban en España porque han formado parte del jurado de los premios Rey Jaime I, que se han entregado esta semana en Valencia y aprovecharon la ocasión para visitar el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, centro de referencia Nacional e Internacional en el estudio del cerebro.